Saludos para todos amigos de TV Azteca, buenas tardes en el país, Dr. García, llegó el momento que todo mundo esperaba una vez que se dio el calendario, el duelo contra Messi, contra Argentina, no se sabía que con una Argentina urgida... ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Tremendo partidazo tendremos, ya que el Atlético de San Luis se enfrenta al Puebla. Cracks, quiero que ahora mismo dejen su buen like, denle me gusta a este video, si ustedes creen que el equipo de Puebla vencerá al Atlético de San Luis. Amigos, si lo que ustedes quieren es ver este partido, vayan suscribiéndose ahora mismo a nuestro canal, ya es que como sabemos, en algunas ciudades y en algunos países, este gran partido amigos no va a ser transmitido. Así que crack, si tú no te quieres perder de este partidazo, te recomiendo que te suscribas para que no te pierdas de la mejor información y de la previa de este partido. Y bueno amigos, tremendo partidazo tendremos, ya que el equipo de Atlético de San Luis recibe y abre la jornada número 5 en cancha del estadio Alfonso Lastras, recibiendo al equipo de Puebla. Así es amigos, tremendo choque se nos viene, y es que como recordaremos, por un lado amigos, tenemos al conjunto local, el equipo de Atlético de San Luis. Como recordaremos, la jornada pasada amigos, viene de empatar 0 a 0 en su visita al estadio universitario, cuando visitaron al equipo de Tigres. En esa ocasión amigos, terminaron por empatar y terminaron por dividir puntos. Por otra parte amigos, tenemos al equipo de Puebla, los camoteros, como recordaremos, vienen de recibir la jornada pasada en su cancha en el estadio Cuauhtémoc al equipo de Rayados. En esa ocasión, cracks terminaron por caer y desafortunadamente perdieron 2 a 1. Ahora amigos, estos dos equipos se verán las caras y bueno, personalmente pienso que el equipo de Puebla puede vencer al equipo de San Luis. En la tabla general, encontramos al equipo de Puebla en la doceava posición con 4 puntos, mientras que el Atlético de San Luis se encuentra en la décima posición con 5 unidades. Y bueno amigos, el partido entre el equipo de Puebla y el Atlético de San Luis, lo podrá seguir única y exclusivamente por la transmisión de ESPN. Y dará inicio a las 9 de la noche para que lo vayan apuntando. Y recuerden, este partido se va a jugar el jueves para que lo anoten y no se lo pierdan. Cracks, no olviden dejar su buen like si esta información les sirvió. Y sin más que llegar, nos vemos para un próximo video.